Y en el episodio de hoy de las cosas que nadie me preguntó, les traigo un tip bastante recomendable para toda esta raza que viaja con sus cosas, que procura sus cosas y que no quiere que se les rieguen sus cosas. Bueno, estas recomendaciones para toda esta raza que no sabe qué hacer, cómo guardar tu base de contratiempo, que dejas esta varilla, que dejas este clutch por aquí y que al guardarlo por lo regular la raza, pues bueno, termina esta varilla toda pandeada, doblada, a veces extraviada y el clutch también. Entonces, bueno, mi recomendación es esta. Una vez que ya quitaste tus contratiempos de su lugar, la puedes desatornillar. Esta varilla aquí en este punto medio, ahorita se los voy a mostrar, tiene esta rosca en donde esta varilla la puedes desatornillar completamente y puedes quitar esta parte de en medio de esta rosca con esta parte que tiene por aquí, que se las voy a acercar a la cámara para que vean. Es esta que está aquí, justo que va con esta. Y de esta manera lo pueden guardar para que no se doble, para que no se lastime su base de contratiempo. La pueden poner de esta manera. Y de esta forma no van a perder nunca la forma de su varilla. ¡Anda! Guarda bien tu base. ¡Chau!